Señor unido a la oración de mis pastores, de la iglesia y de los que están en transmisión, pido que sea tu Espíritu Santo hablando a tu iglesia. Para esto es nada insuficiente. Señor toca en nuestros corazones que tu palabra no caiga en tierra, que de fruto del 30, 60 y 100 por uno no vuelva vacía Señor. Y tú reines en nuestras vidas. Gracias. Glorifica tu nombre. Amén. Me van ayudando a buscar Lucas capítulo 16. Aprovecho en lo que lo buscan para una vez más agradecer a todos por sus oraciones, por estar conmigo en todo tiempo, en todas las circunstancias, en los momentos de pruebas, como los momentos de felicidad. Gracias por sus oraciones, sus atenciones, sus talentos empleados. Gracias por cubrirnos a mí, pensar por mí, pensar en mí, en mi casa, en mis hijos. Gracias mis amados. Siempre leo una oración de gratitud al Señor para que sea recompensada esa obra de amor que el Padre hace a favor de sus siervos, como nosotros también oramos por ustedes. Amén. Leamos en Lucas capítulo 16. Dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cabar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, cien barriles de aceite, y dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe cincuenta. Después dijo a otro, ¿y tú? ¿cuánto debes? Y él dijo, cien medidas de trigo. Él dijo, toma tu cuenta y escribe ochenta. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganar amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten, o reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y lo que en muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues sin las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Hasta ahí. Amén. Orando al Señor, pidiendo dirección. Dios me trajo a este pasaje así literalmente. Trajo una palabra constantemente a mi mente. Y exactamente cuando abrí la Biblia, ahí estaba. Y bueno, estamos, ustedes saben que estamos a unas horas de terminar este año, dos mil veintitrés. Estamos en un fin de año, estamos en un cierre de un ciclo. Este año y cada año, todos sabemos, tiene trescientos sesenta y cinco días del año. Como podemos ver aquí, la parábola. Ustedes saben que una parábola es una enseñanza para ilustrar algo espiritual. Algo de lo desconocido a lo conocido. ¿Está bien así? Al revés, algo de lo conocido a lo desconocido. Gracias. Los pastores que están aquí me ayudan. Yo siempre digo algo, ustedes son, yo siempre los veo a ellos como mis pastores siempre. Nunca los veo como, son mis consiervos, somos consiervos. Pero yo siempre veo a todos los ancianos, siempre los sigo viendo como mis pastores. Igual a los líderes. Aquí está mi hermana Bernarda, Madre María, Elizabeth. A todos los que están, yo siempre los veo como, siguen siendo mis líderes y mis pastores. Dice que me ayudan, por favor, ¿ok? Ok, entonces, está hablando de que había un hombre rico y que va a hacer cuentas. Y por el versículo 8 dice que los hijos de la luz también hacen cuentas y también piden cuentas. Y también dan cuenta de su mayordomía. Y mientras meditaba, escribía todo lo que el Señor me dio. Entonces, dijimos que estamos terminando un año en el cual tuvo 365 días. ¿Estamos de acuerdo? Y sabemos todos que entonces empezamos el 24, que va a tener 366 días porque tiene un día más, febrero. Y cada vez tenemos menos tiempo. La venida del Señor se acerca y tenemos menos tiempo. Primera de Corintios, capítulo 10, dice, a los que hemos alcanzado el fin de los siglos. Y ya nosotros estamos a las puertas, el Señor está a las puertas y la iglesia pronto será arrebatada. Pero antes de que el Señor venga, quiere encontrar a ser vos fieles y prudentes. Y nos incluye a todos. Todos tenemos que dar cuenta de nuestra mayordomía. Y entonces el Señor me hizo contar cuántos domingos tuvimos este año que pasó, contando con el día de hoy. ¿Cuántos jueves? ¿Cuántos cultos le dimos a Dios? Porque en cada culto Él nos dio una palabra. En cada culto nos dio una instrucción. Nos recordó una instrucción. Él estuvo en cada culto. Él está hablando aquí que Él está pidiendo cuentas a un mayordomo. Y parece que aquí hay un mayordomo injusto. Si nosotros lo pusiéramos del lado de Dios, Dios nunca faltó para nosotros. Dios estuvo ahí al 100% en el culto o en nuestras casas, en nuestros trabajos, en la ciudad. Estuvo ahí. En nuestro quebranto, en nuestra necesidad, en nuestra felicidad. Él se dio al 100%. Él no dio el 30%. Él no dio el 40%. Él no dio el 50%. Él siempre ha dado el 100%. Él ha sido fiel. De tal manera que nosotros no le podemos decir a Dios, me fallaste o me faltó algo este año. Él ha hecho todo por nosotros. Y entonces, hablamos también que este año tiene año de plazos límites. ¿Verdad? Hemos hablado de las grietas, pero también nos dio un plazo límite. Y el Señor está comparando que en lo secular también se hace un recuento. En todo el mundo, cuando se termina un ciclo, un tiempo, un año, hay lo que podemos decir que hay que dar cuentas. Por ejemplo, cuando se declaran los impuestos, llega un año donde cada persona, cada ciudadano, de acuerdo al país, tiene que declarar sus impuestos. En los centros educativos, los que van a la escuela, los maestros rinan un informe a los padres, al sistema educativo del aprovechamiento de ese alumno. Cuánto aprovechó y cuánto puntuaje tiene o alcanzó en una materia, matemática, física, ustedes saben. Y hay un aprovechamiento y ellos están llamados a darle cuentas y a mostrarle a cada individuo su aprovechamiento. Así pasa en una empresa, así pasa en su negocio, así pasa en un pueblo, en una nación. Al final se hace una evaluación o un inventario o un censo para mirar cómo está funcionando aquello para el cual se estableció eso. Y conforme a eso, se llama a cada persona a rendir cuentas o a mostrarle su avance, si está aprobado o desaprobado. Si hay ganancias, si hay pérdidas, dependiendo de lo que estamos aplicando. Si la persona reprobó, aprobó, si tuvo una buena calificación, si hubo incidentes, accidentes, si hubo una reducción, si hubo un avance. Lo estoy aplicando en todos los términos que pueda usted ver, como su empresa, su negocio, aún en su misma casa, si usted tuvo buenos ahorros, si se endeudó. Eso significa que si hay resultados positivos es que hubo una buena administración o una buena mayordomía. Y el Señor está diciendo aquí que si en lo secular, si los hijos de las tinieblas hacen eso, Él no podrá pedir cuentas entonces de cada uno de nosotros, como ministerio, como pastores individualmente, como consiervos, como familia. Como lo que le dio a cada uno, administrar dones, talentos, salud, tiempo, dinero, esfuerzo. Yo creo que mientras el Señor me trajo aquí, entonces yo vi que dice que había un hombre rico. Ese hombre rico es Dios, que nos ha enriquecido. Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales y nos da, ha hecho reyes, sacerdotes, embajadores, ministros competentes del nuevo pacto. Nos ha hecho, somos llamados hijos de Dios, somos sus siervos, somos sus embajadores, adoradores, administradores. Y Dios quiere que nosotros tengamos conciencia de cada cosa que Dios nos ha dado, en lo personal, familiar, como grupo, como ministerio. Y el Señor me decía, yo le decía, me ponías a explicar también para los que nos están viendo en las naciones, como las iglesias hijas de esta casa, los pastores que nos ven en las naciones. Entonces, yo le decía al Señor, ¿qué palabra tengo que dar? Y él me decía, bueno, una palabra local, pero también en general, porque él está hablando a toda su iglesia, en toda tribu, lengua y nación. Y entonces él dice que el rico, el hombre rico, que es el Dios, el rico del cielo, llama a pedir cuentas, porque este año que pasó también fue el año de los plazos límites. Y entonces dijimos que en lo secular también se llama así, porque la institución, empresa, tiene que mirar si se está cumpliendo el propósito y el objetivo con el cual se estableció, se instituyó eso. Usualmente nosotros terminamos un año y en buena intención deseamos feliz año nuevo, que todo te vaya bien. Pero el Señor me decía, ¿se paran ustedes a reflexionar y hacer cuentas de su mayordomía? Porque, si llegamos leyendo para poder aplicar, el versículo 2, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oiga cerca de ti? Alguien le está informando a Dios. Tenemos otra conciencia que está delante de Dios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a los ángeles que son testigos, tenemos a la iglesia. Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí. Fíjese que está hablando que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz. Dice, dijo para sí, o sea, meditó. Dijo, ¿me están llamando a cuentas? Debo pensar porque me van a pedir, me dieron a administrar algo. Y entonces yo tengo que pensar para mí, para sí, para mí. Interesarme y ver dónde está la falla. Y como decía hace unos momentos, nosotros terminamos un año y con buenos deseos decimos feliz año. Pero ¿cuántas veces nos paramos a meditar en cada área de nuestras vidas si lo que Dios nos dio a administrar tuvo ganancia, por decirlo así? O crecimos o aprovechamos o sucedió lo contrario. ¿Crecimos en nuestra fe, en la gracia, en la esperanza o nos sentimos desanimados? O nos sentimos que ya no queremos seguir. Debería ser que nosotros en Cristo, porque todo lo que Dios crece, se multiplica, avanza. Y Dios está mirando a, como nos dijeron el jueves a través de nuestro pastor Juan Pablo y de los mensajes, de la voluntad, si estamos, ¿cómo está el corazón? Y cuando habla de corazón es de examinar cada una de las áreas de nuestra vida. Y entonces el que hace esa evaluación es Dios mismo, como en cada institución. Por eso dice que aún los hijos de las tinieblas lo hacen. Aún en el mundo secular se practica. ¿Y por qué la iglesia no debía de hacerlo? ¿Y por qué Dios no debía hacerlo en su iglesia? ¿Acaso Dios es menos? ¿Acaso su reino es menos? Debería, entonces él hace una evaluación para tomar acciones, decisiones, medidas necesarias, como decimos, me lo puso en varias palabras para los que nos ven y todos podamos percibir el mensaje, para ser ajustos, para traer una disciplina, como decimos, para tomar cartas en el asunto. O sea, esto no puede seguir igual. Y este hombre dijo para sí, no puedo, va a pasar algo en el futuro, me van a quitar. Y él pensó para sí y dijo, yo tengo que hacer algo. Y debo llamar a cada uno de los que sirven conmigo. Más adelante vamos aplicando eso. Entonces, ¿quién es el que evalúa? El dueño, ¿verdad? Porque ese dueño o esa empresa o ese lugar hizo una inversión. Y el que es el dueño, entonces tiene el derecho para mirar cómo va su negocio. Y nosotros, todos la mayoría laboramos, y algunos de los que van a la escuela, por los que son jóvenes, cuando alguien no tiene el aprovechamiento que ha puesto la institución, universitario, educativa, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay llamadas de atención, hay disciplinas, van a llamar a los padres, para decirles, darles una advertencia. Y decirles que si no aprovechan, esa persona se quedará y va a tener que retroceder otro año más. Y perderá todo un año. Así sucede también en una empresa, cuando le dan a administrar a alguien, llaman al manager y le preguntan, ¿por qué hay faltas? ¿Por qué hay pérdidas? Y si ese manager no funciona, ¿qué cree que pase? Y el Señor me decía, y entonces en mi iglesia, ¿qué puede pasar? ¿No el Señor puede llamar a cuentas a cada uno? Por amor, por misericordia, porque es fidelidad de Dios, porque Él quiere que todos lleguemos a cumplir y demos cuenta de nuestra mayordima en aquel día, para no alejarnos de Él en aquel día avergonzados. No estoy hablando de salvación, sino de aquello que Dios nos entregó. Entonces el Señor me puso a hacer este cuestionamiento, porque Él dijo para sí. Dijo, ¿cada uno sabe lo que le corresponde? ¿O se ha puesto a pensar dónde falló? ¿Por qué está mi matrimonio así? ¿Por qué están mis hijos así? ¿Por qué está mi economía así? ¿Por qué está mi ministerio así? Y no culpando al otro, porque tenemos ese síndrome de Adán, que dicen la mujer que me diste. Yo estaba bien, pero como tú metiste aquí otro asunto, entonces por eso yo fallé. Los hijos no obedecen, no mal administran, no, no, no. Cada uno es responsable, porque aquí Dios llama a cada uno a responsabilidad. Entonces el Señor me dijo, haz cuenta del 2023 para empezar, para crear conciencia. Y me dijo, háblale a todos los que yo llamé al amanecer de la esperanza, o a los que sirven a todos en toda tribu de lengua y nación, y que Dios los llamó a congregarse en una iglesia local. Nadie puede andar fuera del cuerpo. Nadie puede decir, yo creo en Dios, pero no me congrego. Dios llamó a todos. Si tú vas a un trabajo y tú llenas una solicitud, te dicen, tu trabajo es de lunes a viernes, de 8 a 13, un ejemplo. Cómo llegas, no lo sé. Si tú quieres el trabajo, ven. Y no hay que estar nevando, que tenía que hacer esto, tenía que ir al doctor, no. Porque estamos hablando de un hombre rico, de alguien que tiene una empresa, de alguien que tiene un propósito, de alguien que tiene un interés. Y Dios me dijo, háblale a aquellos que están por allá y que se excusan. Hay unos que no vienen porque están enfermos, porque están incapacitados. Por alguna razón, algo que lo justifica. Gracias, mis pastores. Que lo justifica. Yo sé de hermanos aquí que llorando a veces me llaman. Ese pastor, ore por mí. Yo quiero ir a la iglesia, pero mi cuerpo no responde. No me puedo levantar. Y llorando te lo dicen. Y yo veo otros que tienen toda la salud y están por allá. Ese día hacen sus compras, ese día van a dar la ropa, van a cambiar la llanta del carro, ese día hacen la cita con el doctor, ese día todo, Dios, lejos está el corazón. Entonces Dios me dijo, haz cuenta de cuántos domingos tuvo el 2023. Pues está llamando a cuentas. 53 domingos del 2023, 52 jueves, un lunes de misericordia, 25 de septiembre, 7 jubileos, 45 oraciones de sábado a los líderes, porque son 52 sábados, pero estamos restando 7 jubileos, que son 45 oraciones aquí para los líderes. En total son 158 reuniones aquí de cultos, donde Dios estuvo aquí esperando y dando su 100%. Sin contar los días del culto de los jóvenes, de los viernes del culto de jóvenes, hubo 186 días de oportunidad de oficinas para llamar, pitando porque hubo 11 días festivos. Todo lo que estoy diciendo, no, no es que yo quise decir eso, Dios me lo dictó. Y entonces está diciendo, a ver, ¿a cuántos de esos domingos asististe o te excusaste? ¿A cuántos de esos jueves veniste o te excusaste? Yo dije, hay razones que son justificables. ¿A cuántos de esos pusiste excusas? ¿Hiciste eso en tu trabajo también? ¿Hiciste eso en tu cita con el médico también? Porque dice, llamó a cuentas a cada uno. También tuvimos los viernes la escuela para padres. Y en cada administración Dios nos habló y nos dio una instrucción. ¿Qué hicimos con esa instrucción? No estoy diciendo aquí, yo estoy temblando porque yo mismo estoy hablando a mí como si estuviera ahí también yo sentado. ¿Qué hicimos con cada instrucción? Nuestro Dios nos habló del orgullo. Habló a través de nuestro pastor Juan Radamés Fernández de los derechos, de los caminos, de la voluntad. A través de nuestro pastor Patricio habló de mis caminos. El pastor Radamés habló de ser testigos. Vino el pastor Andrés y nos habló de las inescrutables riquezas de Cristo. El pastor Dagoberto predicó dos mensajes. ¿Dónde está el pastor Dagoberto? Por ahí yo lo veo. Ok. Saludamos. Amén. La mano de Dios. Hand on. Se vea en inglés. Los negocios de mi padre. Nos habló. Y creo yo también prediqué como tres mensajes del matrimonio, de la conciencia, delante de Dios y los hombres. La suministración del Espíritu Santo. Vino el pastor Omar también. Nos habló de la generación. ¿Verdad? Y nos habló de estar en el secreto, de pedir perdón. Nos habló. Y bueno, el Señor me hizo. Dice, mira, porque estoy pidiendo cuentas. De cada palabra que salió de mi boca. Yo fui fiel. Yo di el 100%. ¿Qué vamos a hacer al terminar el año? Este siervo, dice que era, está poniendo como alguien secular, pensó para sí. ¿Acaso los hombres de afuera pueden pensar más que la iglesia? ¿Acaso la gente de afuera puede ser más entendida que nosotros? Dice, este pensó para sí. ¿Qué haré? ¿Seguiré igual? ¿Seguirá lo mismo? Cada domingo otra vez, cada jueves otra vez. Viniendo y siendo los mismos, sin haber ninguna obediencia. Sin haber ninguna, recibir la instrucción. Y no solo recibirla, sino llevarla a cabo. Porque podemos ser fieles también viniendo físicamente. Podemos también estar aquí, pero no seguir la instrucción. Podemos decir, bueno, yo sí fui el domingo, el jueves. Estuve ahí en la oración de los líderes, pero ¿seguimos la instrucción? Entonces, fueron 158 reuniones. 158 palabras que Dios nos dio. Bastante, ¿verdad? 365 días del año. Y cada una dura como tres horas. Entonces, cuando terminamos un año, debemos pensar, ¿cómo terminamos el año? ¿Mejoramos, retrocedimos, crecimos, disminuyemos. ¿Cómo estuvo nuestra relación con Dios este año? ¿Fue mejor que la del año pasado? Los hombres miden, tienen hasta gráficas para medir las estadísticas, ¿no? Bajas, subas, altas pérdidas. Si Dios nos pusiera una gráfica y nos pusiera, a ver, vamos a revisar tu devoción, tu tiempo conmigo en la oración, en la lectura de la palabra, en la adoración, en tu asistencia, en tu obediencia. Así me lo hizo el Señor de escribir. Tu servicio, ¿cómo fue tu servicio? Si fue, no solamente si servistes, si fue medido y calificado, si empleaste tus dones correctamente, de acuerdo al orden establecido en cada iglesia, porque estamos hablando en general también. Si respetaste a los pasos, fue con obediencia y sometimiento a los pastores, a los audires, a la instrucción de la casa. No, me faltó también, no pude sacar la cuenta de las horas de intercesión, los días de intercesión también. Esos fueron 24-7, excepto los momentos que estamos aquí dando culto, entonces se detiene para nosotros escuchar a Dios. Entonces, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu conocimiento, tu esperanza en Dios? ¿Cómo está tu amor en Dios? ¿Tibio, frío, caliente? Porque todo eso Dios nos dio. Nos dio fe, nos dio esperanza, nos dio amor, nos dio una relación, nos hizo un cuerpo. ¿Cómo está nuestra relación con nuestros hermanos? Entonces aquí dice que Él llamó a cuentas a cada uno. Y les vuelvo a repetir, mientras yo escribía, yo temblaba porque primeramente la palabra pasa por mí y el primero que tenía que hacer cuentas soy yo. Entonces, nos dio todas esas cosas y luego me hizo aplicar si a tu asistencia al trabajo fue, trabajaste como para el Señor o para agradar a los hombres, como para ti mismo. Y si en ese trabajo lo hiciste para trabajar para Dios y si trabajaste, si tú diste tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias. ¿Robar al hombre a Dios? ¿En qué me había robado? Porque está llamando a cuentas. Y Dios me hizo escribir una lista de todo lo que se nos demanda. Nosotros acabamos de pasar aquí y venimos a decir, a dar, ¿qué? Gratitud porque Él fue fiel. Ahora Él nos llama a nosotros, dice, aquí había un hombre que llamó y que le dijo, el que es fiel en lo poco, en lo mucho se le pone. El que es infiel en lo poco. Entonces va a llegar otro año, 2024, y entonces Dios quiere bendecir y seguir dando. Pero, ¿nos podrá dar más si lo que nos ha dado no lo hemos administrado? El Señor me decía, cuando mis ministros van al secreto, oran, yo les doy la palabra. Y el pueblo ora para que dé la palabra. Ahora, ¿oramos para que Dios nos dé el corazón para recibir esa palabra? Dame el corazón ahora para recibir esa palabra. Porque seríamos juzgados por la palabra que hemos oído. Y entonces el Señor me decía, mira todo lo que yo he demandado en mi palabra. Tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias, tus limosnas, ¿sabes que hay diferencia entre cada uno? Una cosa es ofrenda, otra cosa es diezmo, otra cosa es gratitud, limosnas. Limonas es para aquello que usted da para lo que no es de dentro de la iglesia o del reino de Dios, sino aquello que usted da para el de afuera. Y no nos podemos acusar por decir, bueno, yo gano muy poco. Porque si tiene un dólar, pues veinticinco centavos. Que Dios de lo poquito multiplica. En el reino de Dios hay que despojarse para recibir, hay que morir para vivir, hay que perder para ganar. ¿Cómo está nuestra relación con los de afuera? Porque debe haber un testimonio con los de afuera. ¿Cómo está nuestro pago de impuestos? Si los pagamos, pero si los pagamos con integridad o los pagamos con mentiras. O aquí está diciendo que llamó a un siervo para pedirle cuentas de su mayordomía. Y lo está haciendo antes de que el Señor venga por su iglesia, como una advertencia para cada uno, para que cuando lleguemos allá no nos alejamos de él avergonzados. Estoy, vuelvo a repetir, no hablamos de salvación. Aquel que nació de nuevo, verdaderamente, ese Cristo, hay un pacto en su sangre, el cual está seguro. Ahora, para rendir cuentas de la mayordima es otra cosa. A veces la iglesia, parte de la iglesia, se ha confundido. No estamos hablando de aquí, aquí tenemos claridad en cuanto a la doctrina por nuestro pastor. Pero hay iglesias donde ponen duda el sacrificio de Cristo por su salvación. No depende de usted, depende de él. Eso está seguro. De eso yo doy cuenta a Dios. Ahora, de lo que Dios nos pide, hay cuenta de aquello que nos entregó. Sea uno, dos, tres, cuatro, cinco talentos. De aquello que nos entregó a cada uno. Y para eso no hay excusa, porque el Señor me decía, al preguntar eso, algunos se van a sentir frustrados porque no lo lograron, porque piensan para sí. Yo sé que ahora mismo usted está pensando para sí. El Espíritu Santo le está trayendo cada cosa. Algunos se sienten indiferentes, como, otro año más, eso no es conmigo. Algunos se sienten desanimados porque no lo han logrado. Otros se sienten culpables. Otros están dolidos porque alguien les dio un mal ejemplo, un mal testimonio. Pero nada de eso, nada de eso es pretexto para nadie. Porque junto con esto, el Señor me dio la palabra, esforzaos y portados varonilmente. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque cada cosa que Dios te pida, te pide, te da la demanda, pero te da la capacidad y la gracia. Ahora, cada uno de nosotros debe uno a refugiarse para fortalecerse en Él y poder echar mano de aquello que nos está demandando. Porque lo que Él te pide, Él te lo da. Como las ilustraciones que nos da nuestro pastor. Dios te dice, vuela. No le dice al elefante que vuele. Le dice al águila que vuele. Porque le dio la capacidad. Y le preparó el ambiente. No metió al águila en el agua y le dijo, vuela. La puso en los aires y le dijo, vuela. Y le preparó los aires, los vientos. Y entonces me decía, escribí el Señor. Algunos se sienten ofendidos. Otros piensan que nunca lo lograré. Otros están incrédulos. Otros están descarriados. Otros sienten que no tienen fuerzas y no quisieran seguir. Pero a todos nos llamará cuentas. Cada uno sabe y debe meditar, como dijo aquí este siervo. Volvemos a leer, versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Y nuestra pregunta deberemos decir nosotros, ¿qué haré? ¿Seguiré igual? ¿Seguiremos igual como iglesia? ¿Seguiremos igual como familia? ¿Seguiremos igual como hijos? ¿Seguiremos igual entre hermanos? ¿Seguiremos igual como sociedad? La iglesia no es un lugar, desde afuera ha perdido su impacto. La iglesia ha perdido su impacto afuera. Nuestro pastor Patricio ha dicho varias veces aquí, antes se respetaba. Nuestro pastor también. Alguien dice, soy cristiano y la gente se cuadraba al verte, ¿no? O decir así, se cuadraba. Ahí viene y ya, cállense. O hasta te dicen, estás hablando de una grosería y te dicen, perdón, perdón, perdón. Pero dicen, no, dicen que es cristiano, es igual que nosotros. Entonces la iglesia se ve como una institución pobre, miserable. Así la están viendo afuera, como alguien digno de lástima, como alguien retrasados, como gente ignorada, como gente que está retraída, como gente con miedo, que dice que creen en un Dios todopoderoso, pero ese Dios todopoderoso cuestiona a la gente de afuera. Y si es poderoso, porque no lo puedo cambiar. Aunque sabemos que hay un trato, y hay un avance espiritual que tenemos, pero no se puede decir de alguien que lleva más de, por lo mínimo, ya después de tres años, que es lo que yo veo en la Escritura, ya debe haber dado un fruto. Según yo veo, hasta en la ley, si no molestoy, cuando se sembró una viña, al cuarto año, o el quinto, que se recogía el fruto, pastores, ayúdeme. Entonces se le da un tiempo, a un Jesús dijo de la viña, deja un año más. Jesús pasó con los discípulos tres años. El apóstol Pablo dice, cuando fue a Éfeso, yo estuve por tres años, día y de noche, insistiendo. Ministrándoles, hablándoles del reino, con lágrimas, a decir, perseveren. Pero no se puede decir de eso después de que llevamos más de tres años. Ya debe haber un fruto, debe haber una ganancia, porque hasta aquí está llamando a hacer cuentas. Y entonces este dijo, ¿qué haré? ¿Seguiremos sin arrepentirnos? Y él pensó, aquí, bueno, cuando se me quite, dice, versículo 3. Porque mi amo me quita la mayordomía, acabar no puedo, mendigar me da vergüenza. O sea, al menos pensó en lo futuro. Y Jesús está hablando al final de las cosas eternas. Que cada cosa que nos dio a administrar, tendrá una recompensa eterna. Eso define tu eternidad. Eso define lo que Dios nos dio a administrar aquí. Va a repercutir en la eternidad. Porque muchos decimos, oh, sí, yo voy. Pero Dios a cada uno nos llamó a funcionar en el cuerpo. Si cada creyente que Dios llamó asistiera a su iglesia, estoy hablando de los jueves y domingos, que es el caso de nosotros. Pero si en toda tribu de lengua, naciones, vinieran los creyentes y funcionaran como debe, como Dios ha instruido, las cosas fueran diferentes. Pero yo decía aquí, estaba terminando el 31, y yo no sabía, dije, ¿qué responsabilidad? Bueno, no me excluyo, no estoy diciendo que no quiero hacerlo, pero digo, Señor, ahí están mis pastores, tienen... Pero bueno, tú me elegiste a mí, aquí estoy, haciéndome responsable. Y Dios fiel me dio la palabra. Entonces, ¿qué haremos entonces? ¿Seguiremos pensando en lo terrenal o pensaremos en lo eterno? Porque ahí dice, si en lo poco no somos fieles, en lo mucho, cuando llegue lo eterno y cuando llegue la hora, Dios abrirá los libros. Y eso va, y los libros tienen que coordinar con lo que Él diseñó a lo que nosotros vivimos, ¿concuerda? Las gráficas, como hacen en lo secular. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con otro? Y nosotros somos pocos conscientes, no pensamos para sí. ¿Pensaremos hoy para sí? ¿Pasaremos otro año emocionados? Sí, se acabó los regalos, me dio, no me dio, me regaló, no me visitó, no me llamó. Eso está bien. Muchas veces nos entristecemos porque no me llamó, porque no me felicitó, porque no me abrazó, porque fue en ir. Pero eso no debería ser lo primordial. Lo primordial es lo que Dios me entregó, lo que Dios me mandó. Como esposos estamos haciendo nuestra función, como padres, las esposas, como esposas, como hijas, como hermanas. O sea, Dios me puso a cada uno que tome conciencia, como este hombre dijo, para sí, ¿qué haré? ¿Seguiré igual? Entonces, esos mayordomos que somos nosotros, o administradores, debemos pensar en lo futuro, debemos hacer un pare y escuadriñar. Hoy mismo nos darán otra palabra, o palabrota. Y entonces, bien emocionados, bueno, nos habló Dios, y seguiremos, y después se pasó el tiempo, y pasó otro año. Y lo digo yo mismo, por mí mismo. ¿Qué haré? ¿Qué hizo este hombre? Tomó una decisión. Pensó para sí, pero tomó qué? Una decisión. Seguiremos al versículo 4. Ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía. Dice, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo el primero, ¿cuánto debes a mi amo? Diga, tomó una decisión. Y luego llamó a los que servían con él. ¿Qué tal si como primeramente en la familia llamamos a la esposa, llamamos a los hijos? Como mayordom, a ver, véngase para acá. Que nos van a pedir cuentas. ¿Cómo estamos como familia? Tomó una decisión. ¿Por qué estamos endeudados? ¿Por qué no nos ha ido bien? ¿Por qué estamos peleando? Tomó una decisión y llamó con los que servían. Si como pastores, como ministros, como ministerio, decimos, a ver, vamos a reunirnos. ¿Dónde estamos mal? ¿En dónde es que nos perdimos? ¿En dónde es que nos desviamos? Eso dijo, tomó una decisión y llamó a los que con él estaban. A ver, véngase. Porque nos van a pedir cuentas. Y este hombre no está jugando. Si en el mundo secular no juegan, ¿cuánto cree que Dios va a pasar por alto? Dios que es el rey justo, es misericordioso, es un Dios de gracia, es un Dios de amor, pero no pasa por alto su justicia y su verdad. No falseará su verdad. Y les vuelvo a repetir, no estamos hablando de salvación, estamos hablando de mayordomía. Le digo porque, vaya Apocalipsis 1.4, si no me ayudan a proyectarlo, porque cuando Dios también le da la exhortación, le da la gracia. Aquí está hablando de las siete iglesias. Juan 1.4 dice, Va a dar una exhortación a las iglesias que estaban en ese momento, a las siete iglesias, que está representando lo que Dios había levantado. Y si ustedes empiezan a leer del capítulo 2 hasta el 4, le habla a la iglesia con una exhortación, le muestra lo que ha hecho bien también, porque Dios te muestra lo que has hecho bien, pero te muestra en qué cosas estás mal. Dice, tengo unas cosas contra ti. Y si no te arrepientes, entonces. Pero primero le dice que con gracia. Y luego al final dice, El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quién es el que tiene oídos? El que ha nacido de nuevo. Y si no tienes oídos y estás aquí o estás viendo, pídele a Dios que te haga nacer de nuevo. El que tiene oídos. Hay quienes tienen oídos, dice Isaías, hablar al pueblo que tiene ojos y oídos, pero no escucha. Porque hay un pueblo que nació de nuevo, dice Isaías, y ha nacido de nuevo, tiene oídos, tiene ojos y tiene corazón, pero no escucha. Entonces, cuando le da la exhortación, porque hay gente que dice, es que Dios no nos juzga. No nos juzga en cuestión de acusación o de condenación. Pero sí, en cuanto a un llamado a lo que estamos haciendo, aquí está llamando, ve y dile primeramente al ángel de cada iglesia, y dile cómo está la condición. Y le está hablando que cada miembro de esa congregación, o de esa ciudad, es responsable. Y lo que hará con cada uno. Y si, dice, y el que venciere, vamos a ir más al rato allá, porque Dios nos quiere vencedores. Y el que venciere, le da una promesa, o promesas. O sea, que Dios nos pide, fíjese, aparte de que no debería darnos nada, porque ya lo malgastamos, nos da la exhortación, nos da la salida, y nos da la victoria. Y todavía nos recompensa. Así serían nuestros trabajos, no, todo lo contrario. Usted perdió, desaprovechó, ahora le quitamos sueldo. Yo estaba en México, antes trabajaba en un restaurante, recuerdo que rompíamos los platos, o se perdían las cucharas, y al final de cada mes hacían un conteo. Y decían, se perdieron tantas cucharas de café, valen cinco pesos, por ejemplo, un ejemplo. El total son cien pesos. Son diez meseros, le toca de diez pesos cada uno. Ellos no pierden. Rompiste cuatro platos, tu cheque era de cien, los platos valen cinco cada uno, son veinte. Te recibes ochenta. Y Dios no va a perder. Y todavía te hace ganar, porque es al que venciere. Si ustedes leen, estoy diciendo por ahorrar tiempo, al que venciere, le daré todavía. Todavía, porque es el hombre rico que no se cansa de dar, de dar, de fluir, de bendecir. Pero necesita que volvamos en sí, y necesita que nos arrepentamos y que paremos. Yo a veces digo otro mensaje más, otra palabra más. Y el pastor Juan Pablo hablaba acerca de los libros que Dios nos ha dado en esta casa. Y con lo de que yo empecé a buscar la palabra, lo primero que Dios me hizo ir fue, busca primero la honra del ministerio. Lo que yo he pedido de ti como pastor, o de ustedes como pastores, primeramente, porque tú vas a ministrar. ¿Qué es lo primero que yo he pedido? Porque no debo dar algo diferente a la instrucción, y así es en cada casa. Dios le da una instrucción a cada iglesia y debe seguir esa instrucción. Porque un siervo fiel tampoco es aquel que hace, sino que hace lo que se le mandó. Es como los papás cuando le dicen ve a traer un kilo de manzanas. Entonces va a la tienda y dice yo ya estoy cansado de las manzanas, yo creo que mejor vamos a traer unas peras o unas fresas. Entonces cuando llega a la casa cree que va a ser acepto si yo no te pedí eso. O si usted en su trabajo le piden, le dan una instrucción y usted dice yo creí que era mejor esto. ¿Usted cree que su patrón se lo va a pasar? Porque ¿qué le dio? Una instrucción. Y no podemos cambiar la instrucción, aunque nos parezca bien. ¿Qué pasó con Saúl? Yo pensé que como tú no llegabas entonces yo quise hacer el sacrificio y como él no era un sacerdote él era rey y solamente los sacerdotes oficiaban entonces Dios le dijo como pecado de divinación es tu rebelión. Dios no se complace en tu sacrificio sino que tú obedezcas la palabra que se te dio. Y eso ser un mayordomo fiel, aquel que se le encomienda algo y eso hace. Si Dios te dejó solamente aquí aquí debes permanecer. Si te dio tres talentos bueno aquí, aquí, allá pero administralos bien sin envidiar al otro. Si te vas usando Dios al hermano que Dios lo siga usando porque me edifica necesito su don. Nadie puede brillar solo nadie puede decir yo voy a la iglesia pero no voy a ver a los hermanos. Nadie, ninguno de nosotros podemos brillar solo. Nosotros lo necesitamos y ustedes no necesitan. Es un diseño eterno. Eso no lo podemos cambiar. Amén. Gloria a Dios. Y entonces aquí este hombre hizo ajustes. Tomó decisiones para bien. Mateo, Lucas 16 Dice aquí que el Señor tomó una decisión para futuro, reflexionó. 16 seguimos leyendo. Versículo 5 Llamando a cada uno de los deudores de su ama dijo al primero ¿Cuánto debes a mi amo? Él dijo 100 barriles de aceite. ¿Ves? Porque él le ha dado ¿qué? ¿Cuánto ha dado? El 100 En el 5 dice ¿Cuánto debes a mi amo? El versículo 6 Él dijo 100 barriles de aceite y le dijo toma tu cuenta siéntate pronto y escribe tu cuenta. Pero le dijo pronto, pronto o sea pronto no le dijo a ver para el año que viene no, pronto o sea pronto hay que hacerlo. El 7 después dijo otro ¿Y tú cuánto debes? Y él dijo 100 monedas de trigo el dijo toma tu cuenta y escribe 80 y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Obviamente Dios no está probando la maldad sino está diciendo que si aún los hombres de afuera piden cuentas y toman cuenta entonces y los de afuera reflexionan entonces nosotros haremos menos y lo alabó fíjate que tú alabes a Dios es una cosa que Dios te alabe es otra cosa como si él no lo felicitó dice wow entendió una sola vez le dije no más y un hombre de afuera y a nosotros 158 cultos instrucciones cuántas más palabras queremos a veces salimos del culto y ya estamos escuchando otra predicación de otro ministerio y yo no digo que esté mal pero allá dio una instrucción aquí dio una instrucción y decimos ¿por qué Dios no habló eso aquí? porque Dios quiere aquí esa instrucción la de allá es la de allá la de aquí es la de aquí a veces a mí me envían un montón de predicaciones de no sé quién y yo lo dejo ahí no lo veo porque si no he no he absorbido esto no he adquirido esto ¿por qué me voy a poner a buscar otro? y si llego a escuchar otro es para afirmar o clarificar lo mismo que se me dijo pero no para cambiar la instrucción o decir ¿por qué aquí no se hace así? no, aquí se hizo así aquí se dio una instrucción y Dios en esa iglesia que le está hablando quiere eso para esa iglesia entonces porque la iglesia se tiene que mover en el propósito de Dios y todos debemos cooperar con eso y el Señor me decía a ver nosotros vemos el mundo afuera ve la iglesia como pobrecitos y la iglesia Dios le llama la iglesia según lo que está diseñado lo que dicen los profetas y lo que dice el nuevo pacto es que de Sion saldrá la ley que las naciones vendrán al monte de Sion que la iglesia va a pedir consejo a las naciones que es la casa de misericordia que es lo que impacta el mundo que es la conciencia de los pueblos que es lo que hace que se mueva que retroceda el mal no que le entre el mal la iglesia es la que es un ejército imponente en orden la que tiene que avasallar la que tiene que imponerse no religiosamente sino imponerse con lo de Dios que ha establecido o es más o es más fuerte el reino de los hombres que el reino de Dios es más fuerte el reino del espíritu que el reino de la carne pero como nosotros divagamos en nuestros pensamientos como nos está predicando nuestro pastor divagamos en los pensamientos hoy sí mañana sí tal vez quién sabe si voy o no voy estoy pensando voy a ver si Dios me confirma para ver si voy al culto confirmarte para ver si Dios te va al culto confirmarte para ver si Dios sirve o no sirve si Dios te llamó y entonces nos tambaleamos cuando Dios llamó a Ana con su hijo dijo tu reino ha sido pesado esa ya ha sido falto en balanza y la balanza fue de menos debe haber sido que ganaste y todo lo contrario pérdida y entonces este hombre dijo que tomó una y llamó a los que con él estaban vuelvo a repetir lo que el Señor me escribió así nosotros los matrimonios debemos llamarnos y sentarnos hay que disfrutar su cena y todos estamos preocupados algunos por la cena la cena la cena no está mal disfrute pero siéntese y vamos a reflexionar entre los líderes para evaluar tomar decisiones juntos no podremos seguir así Dios nos ha pedido el corazón porque el corazón porque el corazón cuando le das el corazón al Señor es para hacer todo lo que le agrada el dar el corazón no solamente es venir aquí llorar ay usted sabe yo me quebranté usted no sabe yo estaba bien quebrantado yo estaba bien no sabe hermano como me quebranté ya se mojé la alfombra y moqué es que entonces voy a hacer todo de acuerdo lo que está aquí voy a llevar mi matrimonio como está aquí voy a llevar mi familia como es aquí voy a llevar el ministerio como dice aquí voy a pagar mis cuentas los taxes o los impuestos como dice aquí eso es darle el corazón a Dios que Él sea en ti pero de acuerdo a su ley dice el Salmo 40 tu ley está en medio de mi corazón que tú haces su ley es tu ley que su ley es tu ley porque David era un hombre conforme al corazón de Dios porque él actuaba como Dios actuaría en esa situación faltaría tiempo para aplicar yo estaba leyendo en las semanas pasadas en primera de Samuel cómo actuaba David con un hombre Saúl que lo quería matar y que lo ofendía si ustedes ven todas las actuaciones de David excepto cuando peca pero en todas son muy similares a cómo Cristo actuó igualitas fue traicionado por su mejor consejero y muchas de las cosas como lo rechazaba su mismo pueblo un tiempo su propia familia al principio pero cómo actuaba David por eso era un hombre conforme porque siempre actuaba yo a mí ministra mucho cómo Saúl tuvo muchas veces la oportunidad de matarlo y no lo hizo y siguió hablándole con respeto nunca le habló dijo ese es el ungido de Jehová no dijo ese desgraciado ese no sirve qué es lo que hacemos nosotros cuando alguien no está funcionando bien eso no habla de la persona habla de de ti de mí por cómo actuamos y cómo actuó David siempre en la altura Jesús mismo la bofetió un siervo del sumo sacerdote y cómo actuó por eso Dios llama a David un hombre conforme a mi corazón porque siempre actuó en Dios y con Dios y para Dios eso es ser una persona conforme al corazón de Dios y mi ministra tanto como todo lo que él hacía y aun cuando peca ¿qué hace? se arrepiente no se excusó dijo esa mujer que se baña ahí yo paré y me vi o tú no interveniste o no dijo he pecado contra Dios y vino y tomó cuenta y se arrepintió vino el profeta y en la primera tomó una decisión y se arrepintió a la primera no tuvieron que estarle ahí diciendo una y otra vez y Dios tuvo misericordia aun de él porque en el pecado nos cegamos y él pasó bastante tiempo pasó no es que vino el profeta de un solo pasó un alzo y si Dios no viene a través del profeta el hombre no se arrepiente porque el pecado nos va cegando nos va cegando y aunque lleguemos a un nivel espiritual si no estamos alerta el pecado te va cegando 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 hasta que hace duro el corazón es lo que Dios nos está pidiendo ahora el corazón ¿para qué? para que sus leyes estén en nuestro corazón y su ley sea nuestra ley su ley tiene que ser tu ley Dios nos quiere dar entonces también una recompensa quiere aquí siervos fieles hay pocos el Señor me dice hay pocos siervos fieles y buenos administradores son muy pocos yo no sé si estoy entre ellos tengo que pensar para sí con Dios en estos días yo estaba meditando en mi tiempo con Dios Señor muéstrame tú cómo estoy delante de ti júzgame tú muéstrame tú a mí no lo que los hombres me digan no lo que los hombres perciben pero otra cosa es lo que tú ves y eso es ser íntegro para con Dios ve con todas tus debilidades yo siempre he dicho o Dios me ha ministrado algo que a veces cuando nosotros pecamos fallamos la forma que sea yo he dicho que pecar no solamente es cuando tú estás de adulterio fornicación o robas matas también murmuración también división también pleito contienda también un ya eso la Biblia lo califica como un pecado y yo voy a Dios y con la vergüenza pero le digo he aprendido que el pecado no debe alejarme de Dios todo lo contrario debe acercarme más para exponerle mi necesidad y que lo obre en mí o sea por eso muchos se sienten desanimados o que no lo ve a Dios y ahí expónle muéstrale tu situación abre tu corazón a Él hace tiempo escuché de un hermano que decía y me ministró mucho eso decía todos en la vida tenemos un mejor amigo él estaba ministrando a los jóvenes tú en la escuela tienes un mejor amigo y ese amigo tú le cuentas se supone que es tu amigo le cuentas todas tus cosas y yo creo que ese amigo por ser nice contigo no te juzga o te condena sino te muestra compasión o se identifica aunque tranquilo aunque no está bien si está condenado el pecado dice tendrá más misericordia un hombre como tú que Dios si vas a Él tendrá más misericordia un hombre común y corriente que Dios mismo no es así uno que fue tentado en todo pero sin pecado para socorrerte y ayudarte y es lo que está diciendo aquí mira tu condición y ven a mí y habla aquí de fidelidad por el tiempo voy a avanzar Jesús mismo vivió 33 años tenemos el ejemplo mayor de Jesús 33 años y vivió cada día lo supo ministrar Él sabía como está escrito de ti en el libro el hacer de tu voluntad me ha agradado es un gran reto imagínese que cada uno de nosotros nos metamos cada día y cada mañana para decir qué es lo que Dios quiere para Dios hoy con mi vida Él sabía dónde debe ir y a dónde no debería ir vamos a la fiesta no, no es mi tiempo preséntate para que el mundo te vea no, no ha llegado mi hora a los 12 años ese jovencito Jesús ya sabía lo que le convenía a los 12 años hay una enseñanza ahí para todos 12 años tenía pongo usted que usted no tiene 12 años pero tiene 12 años en Cristo y a los 12 años ya sabe lo que sabe lo que conviene para con Dios tiene claridad o todavía está voy a la iglesia no voy a la iglesia diezmo no diezmo entro no entro sirvo no sirvo así estamos en la iglesia de Cristo en un desbalance vivió cada día y sabía qué día había de morir mi tiempo ha llegado no deseó vivir ni un día más en la tierra porque sabía que había cumplido toda la obra ¿por qué? porque está diciendo aquí que que Dios nos ha dado a administrar algo a cada uno dones, talentos capacidades y lo de Dios tiene que expanderse multiplicarse Dios me hace ver como le decía anteriormente cómo nos ven afuera cómo está viendo el mundo la iglesia la podemos aplastar fácilmente porque no tienen unidad porque la iglesia está separada en un montón de fragmentos de concilios de énfasis de pensamientos y aún dentro de una congregación dentro de un mismo ministerio dentro de una misma familia nosotros a veces decimos que no hay unidad en la iglesia pero ni siquiera usted tiene integridad consigo mismo ni siquiera usted concibe sus propios pensamientos ni siquiera en la misma familia estamos unidos ni siquiera como un en el ministerio de tal está unido y queremos que toda la iglesia y estamos culpando al otro yo en que estoy fallando y si no lo he logrado perdónenme ayúdenme no vaya y cuénteselo al otro dígamelo a mí personalmente o vaya a Dios usted no está de acuerdo con alguna instrucción que se da aquí vaya al que la hizo pastor yo creo que sería conveniente de esto pero no vaya y lo riegue a todos los demás no destruyamos la iglesia yo pienso que sería así pero usted es la autoridad que se haga como Dios lo ha dirigido a un Getro le dijo a Moisés si tú vas así vas a desmayar pero que Dios te dé el entendimiento a un Pablo con autoridad le dijo a Timoteo siendo ellos autoridades mayores considera lo que te digo y que Dios te dé entendimiento entonces podemos venir humildemente y decir pastores o pastor o líder creo que esto debería ser así pero no vaya y lo riegue por allá venga directamente y directamente a cara a cara así es Dios Dios cara a cara se lo dice Dios no va y le dice al otro fíjate que se está haciendo esto y esto se lo dice ya cuando tú ya estás bien duro de corazón pero ya cuando uno reconoció ya Dios no tiene por qué andarlo divulgando por ahí porque ya tú se lo dijiste a Dios y Dios me hacía ver cuánto ha portado hombres un solo hombre cuánto ha portado se ha cumplido la palabra donde dice que uno hará correr a mil y dos a diez mil cuánto ha portado hombres que verdaderamente han administrado bien tenemos el caso de todos los grandes hombres que conocemos por decirlo así Lutero Wensley Moody Catery Kuhlman todos esos hombres que se entregaron completo a lo que Dios les dio les tuvieron convicción y cómo impactaron el mundo obviamente Dios puso a sus lados como a David lo llamó y le puso sus guerreros le puso sus intercesores le puso cuánto puede hacer yo escuchaba no sé si es de Moody uno de ellos decía tenían al padre Nash el intercesor que por ese intercesor él Moody también uno de ellos si no mal estoy predicaba pero esos se metían a prepararle el camino o sea cada uno funcionando y así impactar mover las masas cambiar las ciudades hacer retroceder el mal ahora el mal nos está aplastando a nosotros como iglesia porque no hemos habido siervos siervos fieles y prudentes nuestro propio pastor cuántos mensajes hay de nuestro pastor cuántos libros ha sacado cuatro y con qué contenido los ha sacado Dios quiere usarte a ti y a mí a cada uno de nosotros y expander su reino vamos a Efesios capítulo 6 10 si no mal estoy dice ahí vamos a leer aquí por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza les decía hace rato que muchos al escuchar al ser confrontados con la palabra entonces pasan diferentes pensamientos por nosotros de decir lo voy a lograr no voy a poder estoy frustrado estoy dolido estoy acabado no se puede el pecado el pecado me ha aplastado las circunstancias el sistema me ha aplastado y muchos para pasar el 24 no saben si van a poder si van a seguir porque Dios me hacía ver cómo se sienten ellos también algo que hacía David David tenía me ministra el ejemplo de David es un ejemplo muy claro primeramente el de Jesús porque Jesús tenía una demanda él era solo contra todo el mundo los discípulos estaban en en aprendizaje en training pero él estaba todos contra él una batalla feroz dice que peleaba contra fieras en Lucas donde dice que fue al desierto y fue tentado por el mismo diablo dice por las por la Pablo dice que peleó contra hombres fieros y David otro que peleaba peleó no solo con un gigante peleó con cuatro gigantes y eran más jóvenes que el otro y eran más fuertes hacemos un énfasis nada más en el primero en el goleal pero habían cuatro que vencer quiere decir que nosotros vamos a tener una batalla constante en este reino todo el que quiera vivir piadosamente tiene que pasar por pruebas y tribulaciones los apóstoles nunca le negaron a la iglesia la demanda nunca le negaron tampoco su identidad nunca le negaron lo que venía de frente tiempos peligrosos cada vez esto se está cubriendo de tinieblas y nosotros por no ser buenos administradores buenos fieles entonces las tinieblas nos van a aplastar a nosotros Dios nos va a cubrir nos va a guardar pero no vamos a hacer más más que estar como los valientes como cuando David iba a pelear con el Goliat ¿qué estaba haciendo? salía el monstruo el Goliat y le dice ¿y qué se le va a dar al que venza? se la llega del rey dice ¿qué recompensa? o sea no es porque él quería la recompensa es porque ni siquiera por lo que te van a dar ni siquiera porque vas a salir de ahí ni siquiera piensas para ti porque este hombre pensó para sí ni siquiera para eso te quieres levantar dijo a ver quién es este toda pola una multitud ahí y ninguno se atreve es lo mismo que dijo Jesús ¿dónde está su fe? que así no pasa nosotros nos aplastamos nos sentimos miedosos pero el apóstol Pablo dice ahí después de dar la instrucción dice fortaleceos en el poder de su fuerza en primera de Corintios en no mal estoy donde también dice esforzados y portados varonilmente párense en lo que Dios les dijo párense lo que Dios hizo de ustedes parémonos fortaleceos en él David peleaba con ejércitos tenía batallas adentro del reino y fuera del reino nosotros tenemos batallas dentro de nosotros hay batallas que no hemos podido librar hay batallas con las cuales estamos peleando nosotros hay batallas que se suscitan dentro del hogar hay batallas que se suscitan dentro de la iglesia hay batallas que usted enfrenta de afuera y dice que de David y tomó la fortaleza de Sion o sea con la demanda Dios está diciendo ahora ven y fortalécete en mí la roca eterna la roca que golpea la roca que destruye en él tenemos que venir a fortalecernos en él y caminar adelante podemos no sé cuando Cristo venga pero de que está pronto pronto viene pero tenemos una tarea hay una iglesia que edificar son las palabras de nuestro pastor hay un mundo que conquistar que evangelizar David nomás se quedó aquí soy el rey échame aquí el aire tenía mucha demanda y yo lo miro de todos los aspectos porque él era un rey tenía que legislar tenía batallas y aparte dice que tenía un montón de mujeres imagínense como con una hoy más de todas las que tenía y tenía tiempo para todo la similitud como Jesús Jesús no era así era santo y perfecto él vino a restaurar eso pero tenía una tenía una demanda grande el apóstol Pablo dice tengo cargas por las iglesias Dios me dijo que tengo que evangelizar el mundo y entonces Dios nos ha entregado algo y no lo vamos a poder lograr solos necesitamos del cuerpo necesitamos de nuestros pastores de la instrucción primeramente del Espíritu Santo de la palabra de la unción del Espíritu de Dios pero necesitamos fortalecernos en el poder de su fuerza no nos dará el tiempo pero en el antiguo pacto cuando se acobardaba el pueblo que le decía ve con esta tu fuerza esta tu fuerza él mismo Dios diciendo ve con esta yo soy tu fuerza yo busqué todas esas palabras esas palabras busqué todas es donde Daniel dice que se fortaleció en Dios bendigo a Dios que me ha fortalecido porque Daniel también estaba peleando contra un reino babilónico y donde estaba y tenía que pararse firme en lo que Dios le decía en medio de un imperio poderoso que le podía costar la vida en cualquier momento por qué Dios nos manda en Efesios 6 ponga la otra en Efesios 6 10 está diciendo que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza porque estamos peleando una batalla con poderes infernales sobrenaturales que no han perdido su fuerza fíjese Dios no se niega a sí mismo esos ángeles caídos siguen operando en su poder Dios no les quitó el poder porque los dones son irrevocables y aunque se rebelaron siguen con el mismo poder pero a nosotros nos dio mayor autoridad que ellos ahora nos estamos estamos usando esa armadura hay mucho que explicar ahí porque si nos confrontamos con nuestros propios razonamientos con nuestras propias fuerzas estamos en un en una desigualdad porque son poderes infernales que ponen una fuerza sobrenatural necesitamos un poder mayor y es lo que dice el apóstol Pablo en el poder de su fuerza el mismo pecado que está dentro de nosotros por nosotros mismos no lo podemos vencer pero hay un Dios que es todopoderoso hay un Dios que es el altísimo hay un Dios que es la roca que golpea y destruye esas fortalezas mentales necesitamos un poder mayor el Dios de David me ministra cuando él termina su carrera y dice grandes victorias da David su ungido y a su descendencia ¿quiénes somos esa descendencia? primeramente Cristo y nosotros somos los ungidos grandes victorias a David a su descendencia y el mismo Dios que estuvo con David el mismo Dios que lo hizo vencer y levantarse cuando se cayó el mismo Dios ese es mi tu Dios y mi Dios el mismo Dios que estuvo con Daniel para vencer el imperio es el mismo que está con nosotros iglesia y Dios quiere que empecemos reflexionando este 2024 aparte de la palabra que nos da a través de nuestro pastor pero la demanda que viene no la vamos a lograr solos no necesitamos ser fieles cada uno y necesitamos levantarnos en el poder de su fuerza a ver si encuentro primera de corintios capítulo 15 si no mal estoy no 16 primera de corintios 16 13 pelad estar firmes en la fe portados varonilmente y esforzaos creo que esa palabra es la que usaba el apóstol Pablo la aplica en el nuevo pacto es cuando se paraba el capitán cuando salía Israel a la guerra y entonces se paraba y pasaba una lista y después de que estaba todo el ejército reunido decía a ver quien se acaba de cazar vaya disfrute su mujer quien acaba de comprar una hacienda vaya disfrútela quien es medroso y tiene miedo salgase pero vamos a ir a la guerra y no queremos que ninguno de ustedes descontamine a otro no queremos que ninguno desaminime Jehová está con nosotros Jehová peleará por vosotros a la guerra Israel y así dice aquí el apóstol Pablo pelear estar firmes firmes en la fe portados varonilmente y esforzaos así que esa palabra la dice el Señor portados varonilmente y esforzaos Dios Dios va dando la victoria requiere nosotros mirar para sí mirar hacia lo eterno podemos impactar esta nación Dios nos puso en Nueva York la ciudad de Dios y nos ha dado la llave de Nueva York la iglesia Dios puso siempre la iglesia en un lugar estratégico vaya pasando mi hermano Marcos y vámonos poniendo de pie Dios quiere cumplir su propósito y requiere de cada uno diligencia requiere de cada uno ya le dimos el corazón eso es lo que se proclamó el jueves ayer en la oración de los líderes esta mañana en la alabanza ahora quiere de ti firmeza ahora quiere que te fortalezcas en ti en él y en el poder de su fuerza hay batallas que no has podido ganar y que no ganaste ahora mismo el Señor nos quiere dar la victoria levántense vamos a hacer una oración mientras cantamos en lo que cantemos mis hermanos vengan vamos a hacer una oración en lo que suben los hermanos del altar levantemos nuestras manos Padre del cielo primeramente reconocemos que no hemos administrado bien cada uno miramos para sí de acuerdo a lo que tú nos has entregado y este día demos cuentas en lo personal en lo familiar como ministerio y reconocemos primeramente que no hemos sido mayordomos fieles y tú has venido hoy para decirnos tengo esto contra ti y buscas el arrepentimiento y el arrepentimiento nos das una promesa y nos haces victoriosos Señor aquí está entregamos nuestras debilidades entregamos nuestros miedos nuestros temores nos rendimos a ti tú conoces nuestro pecado tú conoces aquello en que tenemos miedo como dice el salmo Señor busqué a Jehová y él me liberó de todos mis temores te buscamos a ti en esta hora Señor para entregarte todo aquello que nos abruma que nos cansa que nos distrae aquellas cosas que no han podido ser posibles en nuestra casa en nuestra familia en nuestro ministerio Señor a todas aquellas cosas con las que batallamos te confesamos que no podemos por nuestras propias fuerzas porque nadie será fuerte en su propia fuerza pero hoy levantamos nuestras manos y venimos a la roca eterna a la roca de los siglos a la piedra que está puesta en Sion para derribar reinos para destruir fortalezas mentales para acabar con el pecado aquel que desactivó el pecado en la cruz aquel que venció el temor de la muerte venimos ante ti mi Dios a rendirnos en este día delante de ti Señor antes de terminar el año viene una palabra esta noche pero queremos dejarte preparado el camino ya rendido Señor ya ha confesado nuestros pecados creemos creemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado creemos que el Espíritu Santo nos dará el poder que la gracia actuará que la fe ahora mismo sea vivificada que la esperanza ahora mismo esté viva Señor que ahora mismo el hombre interior sea fortalecido con poder Dios mío para toda paciencia y lungaminidad queremos que ahora tu Espíritu fluya trayendo sabiduría ciencia e inteligencia queremos ahora mismo que los ojos se abran que los oídos se escuchen que el corazón entienda queremos ahora que nuestras rodillas no estén paralizadas queremos que nuestras manos estén levantadas queremos ahora Señor cumplir el propósito queremos ir adelante en todo lo que tú nos has entregado y nos has dado y nos dará Dios mío esta ciudad está esperando por la iglesia que va a manifestar tu luz que va a manifestar tu salvación que va a manifestar el carácter de Cristo si Señor nos rendimos ante ti levantamos nuestras manos y elevamos un cántico a ti nuestro Dios aleluya mientras adoramos si no mal escuché la voz del Espíritu al que venciere dice al que venciere Dios nos quiere vencedores porque Él venció y mientras estamos adorando Señor te preparamos el camino para esta noche Señor renunciamos a todo lo oculto y vergonzoso todos nos vamos a dar Señor renunciamos a todo lo oculto y vergonzoso cada uno ha confesado su pecado delante de ti y creemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado ahora nos fortalecimos en el poder de tu fuerza y en esta hora actuamos como iglesia como un reino de sacerdotes y de reyes que ministran que toman autoridad Señor en esta hora todos atamos y reprendemos toda posición toda obra maligna toda obra perversa todo espíritu de rebelión todo espíritu de maldad todo espíritu de enfermedad todo lo que está oprimiendo a tu pueblo todo espíritu de iniquidad todo espíritu contrario lo atamos y lo reprendemos y le echamos fuera en el nombre de Jesús de nuestras casas primeramente de nuestro cuerpo si hay una enfermedad ahora fuera en el nombre de Jesús toda opresión fuera en el nombre de Jesús todo lo que está en las familias construyendo oprimiendo fuera en el nombre de Jesús lo que está en los ministerios fuera en el nombre de Jesús todo lo que se quiera levantar en contra de la iglesia Señor ahora mismo es atado destruido y echado fuera en el nombre de Jesús todo lo que maquinan los pueblos y las naciones la iglesia se levanta como un ejército imponente como una iglesia avasallante tomando autoridad y dominio Señor declarando la luz de Cristo declarando el reino de Dios Señor gracias te damos Señor declaramos que tuyo es el reino que tuyo es el poder y tuyo es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos aleluya Cristo vive este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga y nos despedimos y nos despedimos Gracias.